Y la guinda del pastel es El secreto de Marrowbone del año 2017 dirigida por Sergio G. Sánchez que es guionista normalmente de José Antonio Bayona, conocido director español y nada pues nos pone en suerte esta película tan que tiene su punto de interés toda la cinta Sí, es al estilo El sexto sentido o Los otros, solo que Sergio G. Sánchez se ha soltado con esta película y la verdad que me ha gustado, empecé a verla y digo, esto me van a meter aquí un morteraki con tomate en la película española, lo bueno, podemos decir bueno es que los actores son extranjeros y le ponen más, bueno, similitud, pero empecé a verla y esta sí que tiene un giro que no te esperas Efectivamente, o sea, te cuenta la historia de cuatro hermanos que llegan a Estados Unidos entendemos que es Estados Unidos, huyendo de una persona muy mala, de su propio padre y tal y resulta que están allí en esta casa con su madre y la madre pues les dice, bueno, esto es un nuevo comienzo tal y que cual, están felices, conocen a sus vecinas, que es mi amiga Anya Taylor-Joy que por cierto, hablo en español muy bueno porque estuvo en Argentina y tiene un acento muy chulo y la verdad es que la vecina, digamos, que le gusta al protagonista, como es natural pero es una chica un poco chapalante la cosa viene a partir de una escena que tú dices, adiós, ¿qué ha pasado aquí? Sí, tú dices, me he perdido algo, o es otra película o qué pasa Y nada, la película se centra en la dinámica de estos cuatro hermanos que muchos de ellos pues están escondidos ahí en la casa Bueno, podemos comentar sin reventar la película que llegan allí con la madre porque supuestamente bueno, supuestamente no, el padre es un hijo puta y para escapar del padre se van a la casa familiar de la madre y al poco tiempo muere la madre y se quedan los cuatro hermanos solos y eso no estropeamos la película Para nada, eso cualquier sinopsis que leáis por ahí os sale La cosa es la dinámica que tienen estos jóvenes que tienen que salir adelante porque tienen que arreglar los papeles de la casa y todo eso, es natural más sobrevivir porque son jóvenes pero creo que no hay ahí ningún trabajo remunerado bueno, salvo las tartitas que se hacían y tal pero poco más y la historia se te va metiendo desde un punto de vista cercano, ¿verdad? Bueno, encuentran una bolsa de dinero que por eso van escapando y bueno, nos cuentan como cuatro hermanos ahí los pobres se van buscando la vidilla para que no les quiten la casa hacen creer que la madre está viva en fin, te van metiendo en esa atmósfera hasta que empiezan a pasar cosas que tú dices bueno, ¿de dónde me vienen los tiros? porque yo ya me estoy perdiendo hasta que al final te lo explican con un giro pues ya te digo a la altura de los otros o del sexto sentido un giro muy muy potente además la atmósfera está súper lograda me parece una atmósfera sobre todo en la casa opresiva exacto, muy opresiva van pasando fenómenos extraños que es lo que tú has dicho luego el pueblo pues lógicamente un pueblecito está muy bien tratado la gente por allí y tal la gente criticando hablando de los hermanos que cómo se busca la vida que la madre no viene que la madre no sale las cosas de los pueblos ya sabéis que las buenas gentes de los pueblos son muy buenas pero son un poquito cotillas y luego tenemos a este muchacho que es George McKay que la verdad que es un actor que yo no sé si lo he visto en algún sitio pero la verdad que trabaja muy bien como protagonista Mia Goz que es la hermana es una actriz que está saliendo bueno, hace poco era modelo y ya va saliendo poquito a poco como actriz y es la señora de Shia LeBev bueno, bien y actúa muy bien hay como la hermana pues protector y tal y Anya Taylor-Joy pues que es una mujer echada para adelante y eso lo demuestra vamos, esta tía yo creo que si no es una screen queen tienen que hacer un género para ella porque es una mujer que se enfrenta a las cosas de cara ¿eh? sí, sí la verdad y de forma sorpresiva porque otra en un momento grado en el puesto de ella diría mira que te ven por culo colega y yo busco uno normal ¿no? exactamente también está el abogado este que anda por allí que es un poco granuja el malo de la película exactamente y la verdad que es una peli que es española como hemos dicho antes pero que se puede ver tranquilamente en el sentido de que hombre, tiene alguna escena así madurilla de asesinato y tal pero que es una peli que merece la pena verse son 109 minutillos más o menos y que no te aburres en ningún momento porque estás viendo la dinámica de esta familia junto a las cosas raras no, yo creo que al que le guste el terror le va a gustar esta película y ya os digo sobre todo a la gente que le guste las películas está de pensar al estilo sexto sentido y eso que no es una película así de gore o de monstruos y eso es una película de terror pero pensada yo creo que también